La noche del pez Noche, noche, noche del pez Grito, me cambio, ahora soy diferente La noche, 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 noche del pez Que me gozo, gozo, ya tú lo ves Esta noche, 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 noche del pez Esto está prendido, así que gozaste La noche del pez Donde todos los cristianos vamos a gozarnos Junto a los metodistas Se hace juego, chiste, entrevista, no hay quien se recita Es que eres tú mi fuerte Vivimos por gracia y no por la suerte Y más que divertido, esta noche especial Alaba, te goza y eres bendecido La noche, 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 noche del pez Que me gozo, gozo, ya tú lo ves Esta noche, 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 noche del pez Grito, me cambio, ahora soy diferente La noche, 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 noche del pez Señor, toca su corazón Que aquel que me escuche Alcance salvación Mi Dios, que ellos no se pierdan Y vean solo tú Tú, das vida plena Directamente desde Cuba A tu respaldo Escucha Dale, busca de Cristo Recuerda que Jesucristo solo quiere No ames al sueño Para que no te empobrezca Abre tus ojos Y te saciarás de pan Proverbios 23 Ando buscando una luz Que ilumine mi vida Que me muestra el camino Hace de eternidad En medio del dolor Y mi enfermedad No se me olvide Que a mi lado Te estás Ando buscando una luz Que ilumine mi vida Con Cristo voy al seguro Y ya tú sabes cómo es Yeah, yeah, yeah Viviendo por la fe Con Cristo voy al seguro Y ya tú sabes cómo es Yeah, yeah, yeah Viviendo por la fe Con Cristo voy al seguro Y ya tú sabes cómo es Yeah, yeah, yeah Viviendo por la fe Con Cristo voy al seguro Y ya tú sabes cómo es Yeah, yeah, yeah Viviendo por la fe No te lo cuento Tampoco experimento Sabes de antemano A quien yo represento No hay casualidad Somos victoriosos Yo en mi verdad Sé que yo soy una vencedora Forjada en el fuego Conocí el valor Por el único digno de admiración Por favor Por favor Por favor Yo no me detengo No pueden pararme Tengo mil razones Para seguir adelante Aunque se me importe Se llaman las gigantes Porque es un día llamado y yo no puedo fallarle Yo no me detengo, no puedo ampararme Tengo mil razones para seguir adelante Porque si lo fuerte se llamo las gigantes Porque es un día llamado y yo no puedo fallarle Yo no quiero fallarle, y eso lo sabe Tocamos vencedores, me está canto con mensajes Y se ha dado la tarea del camino cerrado